El populoso barrio de El Chorrillo ha logrado reducir la inseguridad y especialmente los homicidios, heridos, robos y hurtos. Uno de los que mayor impacto ha tenido es la reducción de homicidios y asesinatos, con un menos 55% en El Chorrillo y de un menos 15% en el sector de Santa Ana. Ante todo es un trabajo primero dignificado por Dios y segundo que hemos ganado los espacios perdidos que anteriormente estaban, las canchas deportivas, las escuelas, las iglesias y nosotros estamos trabajando de mano a mano con la comunidad. ¿Qué ha pasado? La respuesta para los chorrilleros es que los logros se han conseguido gracias al esfuerzo, al trabajo en equipo que combina más presupuesto, más policías en las calles, cámaras de vigilancia, vinculación de la ciudadanía a programas de seguridad, mejores sistemas de información delincuencial y más inversión social. ¿Cambiaron? Claro, en su totalidad todos han cambiado, porque hay más orden, ya no se ve tanta delincuencia como antes y realmente se ve el trabajo. Tengo protección bastante, hay bastante por aquí, por allá, por la esquina, siempre hay, ya no es como antes. Ahora la comunidad se organiza y coopera con las autoridades. Y lo que más, lo que más a mí me enamoró la policía comunitaria es que se preocupaban por las tareas de los niños. Entonces duermen con más tranquilidad, caminan con más seguridad en el barrio. Oye, sí, porque yo antes no me paraba a las 5 de la mañana, ni loca. Y menos bajar aquí que era pistola, aquí pistola, allá, aquí, acá, ya no, ya por lo menos hay una tranquilidad. En tanto, la policía pacificadora aprovecha el tiempo libre de los jóvenes, que se busca impedir su vinculación a grupos del crimen organizado. El trabajo policial ha visto resultados positivos. Se han recuperado más de 80 armas de fuego, se han registrado 96 casos por droga, donde 63 han sido por posesión ilícita, y 33 por hallazgos en los diferentes sectores. La UPC que custodia al Chorrillo está conformada aproximadamente por 300 policías, entre hombres y mujeres, capacitados en la mediación y prevención de conflicto humanitario. Con la Cámara del Sargento I, Carlos Araúz, para la Policía Nacional, Liliana Bernal.